La Municipalidad de Arica se encargará del alojamiento y traslado en la ciudad de las delegaciones de las selecciones de fútbol adulta y sub-20 de Chile, que el próximo miércoles 21 disputarán ante Perú en la Copa Pacífico. Ellos se suman a la entrega en forma gratuita al Estadio Carlos Dittborn, donde desde las 20 horas de ese día se realizará el partido preliminar de las seres menores, quedando para las 22 horas el duelo estelar de los combinados adultos. Así fue establecido durante una reunión que sostuvo el alcalde de su progante Osvaldo Abdala con Mauricio Echeverri, encargado de la ANFP, la organización del encuentro en Arica, ocasión en la que también se hizo acompañar de Carlos Ferri, presidente del Club San Marcos de Arica. Bueno, ha sido una reunión principalmente para ratificar los compromisos que ha hecho la ANFP en conjunto con nuestro alcalde de Guadalajan Can, para poder realizar este evento de la Copa del Pacífico, donde la selección de Chile va a enfrentar al elenco del Perú. Va a ser una jornada preciosa, queremos que toda la comunidad ariqueña pueda asistir y representar al estadio, va a ser transmitido por el canal de televisión a todo el país. Y en ese contexto, como es un gran acto deportivo, nosotros como municipio estamos respaldando a plenitud esta actividad. Mientras que el delegado de la ANFP, Mauricio Echeverri, destacó el apoyo recibido de parte de la Municipalidad de Arica. El apoyo de la Municipalidad ha sido muy bueno, se mantiene y eso nos alegra muchísimo. Nosotros hemos tenido algunos acuerdos y esos acuerdos se están cumpliendo sin ningún problema y muy contentos también de poder cooperar nosotros veniendo a la ciudad a través de San Marcos de Arica, que es nuestro afiliado en la ANFP y que nos ha dado el respaldo y también la posibilidad que nos ha dado la Municipalidad para que nosotros hoy día estemos acá el 21 jugando este partido importante. En tanto, Carlos Ferri, presidente de San Marcos, explicó en qué va a consistir la participación del Club Ariqueño durante este compromiso internacional. Bueno, la participación fue convencerse al presidente de la ANFP para que nos mandara a la selección. Hay otro compromiso más adelante que también podría, por octubre a lo mejor, podría venir la selección. Estamos en conversaciones, el presidente lo ha cumplido y nosotros también tenemos que brindarle toda nuestra infraestructura a la ANFP, ya sea con los controles para el día del partido. Trascendió al término de esta importante reunión que está por ratificarse la presencia de Leonel Sánchez, ícono del fútbol nacional, quien en el nuevo gramado del Estadio Carlos Lidbo se le tributará un merecido homenaje tras 50 años del tercer lugar en el Mundial de Fútbol desarrollado en nuestro país, en donde Arica fue una de las subsedes. Gracias.